chacho ahora si vamos a iniciar unas partiditas bien elegantes vamos a iniciar unas partiditas bien elegantes ya ahora si me voy a poner todo a ver como nos va esta noche este conejito casi lo mato pero me mato el del sombrero bandido bandido de un niño mío mío listo a pantera pantera pero rápido más en esta vuelta listo muchachos ahora si vamos a meterle una en serio ya tengo 10 fichas pero no compre el pase de batalla en tres pailas no esas clasificatorias están muy muy mortales pero les pongo acá para poderlos leer listo qué pasó acá porque le bajé todo el brillo listo ahora si los puedo leer listo perfecto ahora si los puedo leer ahí todos como de madre me gasté 20 minutos en esa partida mucho tiempo lo que ama el tercero me maté uno solo me maté uno solo ah es que ahora si ahora si se ve bien ahora si se ve perfecto ah Figueroa entonces toca por Figueroa toque por Figueroa toque por Figueroa ya vamos por Figueroa listo ya inició listo ahora si metamole ahora si metamole me acabo le recomiendo jugar una saga de juegos llamados The Fowl yo lo jugué aquí en el canal el primer ya lo hemos jugado pero en este canal no mentiras en el anterior canal en el que no pude recuperar uy esa la jugamos un rato duramos casi modos jugando bacana es una vuelta de supervivencia de crafteo de toda la de eso de una guerra nuclear bacanísima pero buena esa saguita la jugamos acá en el canal o sea en este no en el otro es que yo tenía un canal y me lo derraron me lo derraron mentira lo perdí yo ya lo perdí porque como me robaron el celular no tuve como recuperar el código de seguridad entonces me tocó crear este canal Johan parcerito bien bien listo vamos a decir podemos ganar una ah pero es que yo no juego en PC parcero yo solo juego en consola juego en consola no juego en PC pero ese ese que tal es The Fowl New Vegas Epic en Epic Game yo solo juego en consola revisa tu equipamiento y armas porque me falta un monitor para poder hacer algo en tu río si me entiendes ¿sabe como es? me hace falta un monitor uy este este es buenísimo si no ese juego es muy chingas son muy bacancitos no hay nadie por ahí para matar arica a mi se me mueven mucho estas armas y estos locos se me fue a ir no no le impactamos listo listo listos para el despliegue en Warzone pero ese es reciente o es bueno es que esa saga hace rato que no se acabó juegos ¿no? esa saga de Fowl no hace rato que no se acabó juegos creo yo no sé mi ignorancia como gamer no sé yo me la paso jugando es esta huevona acá ahí descargué Doom tenemos que jugarlo tenemos que jugarlo aquí en el canal Doom ahí lo tengo descargado no lo he iniciado acá hay un momento en el juego porque ya me jugué Doom Eterna la guerra la guerra vamos al combate el combate no saben dónde nos tiramos allá para que nos maten voy para allá voy para allá el que venga lo mato el que venga lo mato no pero porque Franco le mandamos el dron vamos vamos para allá vamos a cerrar el parche vamos a cerrar el parche está locas perdimos nuestro dron de reconocimiento vamos vamos para allá aquí estaba bien aquí estaba bien párese 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 el tiro el más viejito el más viejito parcero esto te ayudará el más viejito es el que ha jugado Benjamin el más viejito ya está acercándose atención hay oberos enemigos rastreando tu ubicación ahí está ahí está venga 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 ah pero hue puta porque se agacha está poniendo placas está poniendo placas hay perro y hue puta tío vamos parcerito viene o qué uy que pasó ahí muñeco cómo te vas a meter ese aéreo ahí hombre de puta pero por qué se pega la pared este perro me dio pégalo 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 yo lo marco yo lo marco yo lo marco yo está aquí está aquí está escondido qué hizo qué hizo qué hizo qué fue fue la loca fue la loca ay fue el puchado que no llegan vamos por ellos vamos por ellos bueno detectamos una vulnerabilidad en la red enemiga localicemos sus puestos de enlace y aseguremos su información antes de que la reaseguren saca 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 amenazas en el área puta pero por qué no le por qué se se fue 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 buen trabajo tu compañero se redespliega bien hecho no lo pudimos matar si si hoy tuve unas partiditas hoy tuve unas partiditas estuvieron buenas hice un videito sencillo voy a meterme como en ese mundo a ver qué tal me llamó la atención está bacancito lógicamente toca comprar nuestros elementos nuestro implemento nuestras nuestras réplicas todo esperemos podamos hacerlo esperamos nos vaya bien el amigo hay estás perdiendo terreno viene 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 enemigo entrando en el área tu equipo entró en la zona segura perro 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 nos matamos uno nos matamos uno ya si y donde la compró pero en México en México o que o donde aquí en Colombia o que donde la compró uruguay ah bueno comando es bacano quiero meterme en ese cuento hermano es como interesante vamos a ver si podemos pero si hoy estuve ahí pero a mi me gusta más que todo son las las milsi que llaman las que son a campo abierto para allá en el monte en la selva para allá y un espacio cerrado muy poco realmente el enemigo reaseguró su red fallamos esto donde están los bandidos donde están los bandidos ok viene ok viene el no le pegamos ni al mundo hinchado van a estar andando guárbaro plomo allá esto es paganini acá paganini esto es yo acá pero estamos bien estamos en zona estamos en zona estamos bien estamos bien estamos bien si es durito es durito es durito es durito es durito es durito imagínese como imagínese si soy yo así aquí no mentira si si esas partidas no las pude grabar porque no tuve como grabarlas pero si me mataron como 50 mil veces pero bueno no importa tu equipo llegó a la zona segura ay le puse la med no es que no tengo un rifle bueno uab hostil activo verá que nos botamos por las armas verá que nos metemos en el trote hasta las armas o qué mira 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 acá 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 figuera figuera ahí está ahí está huy marica se botaron todos esos locos ahora sí no se nos van a meter en la masacra aquí el mundo no fue no fue se desactivó el resurgimiento aquí se acaba todo ahí viene ahí viene el resurgimiento en este sector uy lo mataron weón solo quedan 25 arriba ¿No? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No es puta perro! Con su escopeta homosexual, hombre ¡Me mató! ¡Me mató! Estuvo buena, estuvo buena ¿Y cuánto le costó, Gabo? ¿Cuánto le costó la réplica allá en Uruguay? Póngamela 100 dólares, para más o menos Más o menos, a ver No, 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 no he sabido muy bien cuánto Aquí son costositas Aquí las réplicas son costosas ¡Háganla, háganle! ¡Me las canta! Reinicielo, reinicielo mientras volvemos Esperemos que el hombre se conecte ¡Ah, va a cambiar el operador! No me representa ¡280 dólares! ¡280 dólares son como... Le saco la cuenta, eran pesos colombianos ¿Cuántos es esa vaina armada? ¡280! ¡Póngalo! ¡4500! ¡Uy, baratísima, weón! ¿En serio? ¿1.260.000 pesos? ¿Sí? ¿Tan barata? ¡Pues barato! ¡Pues barato! ¡1.200.000! No es tan costoso Porque aquí quiere meterle réplica 1 a 3 millones de pesos Casi 800, 900 dólares ¡Pues barato! Todavía no está, no está Sí, no estaría tan, no estaría tan costoso Está a buen precio Aunque ahí donde jugué Las réplicas eran como un millón de pesos O sea, las réplicas costaban como un millón de pesos A poner el, a poner el niche Nunca he jugado con el niche Lo tengo uno No, pero está bueno ¿Y qué tal el Airsoft allá, el Airsoft allá en Uruguay? Si está masivo o apenas está empezando aquí en Colombia Realmente se están como empezando Se lleva varios años Pero, pero Está como empezando el cuento Pero ya está muy chiquita esa armación Uy, a mí me gustaría A mí me gustaría una réplica De la, de la SCAR De la HK Esa es la HK SCAR Yo no sé qué puta es esa Que es bonita Me gustó una réplica de esas La M4 no Porque yo la usé Yo ya la usé La usé de verdad para Dios Vamos a usarla No, pero es buena No, hay que tener varias ¿No? No, tienes cara Esa, esa es Ese fusil es bacano ¿Listo o qué, Figueroa? ¿Listo o no? No todavía ¿Ya metió carbón a eso todavía? Sí, no Es un juego bastante interesante Realmente No, y uno pone en práctica Lo que uno aprendió Pero yo lo veo aquí conectado Como así que Como hay que le envié la invitación Mira aquí está conectado De pistolas de una Glock No, de pistola Lógicamente porque usted debe tener La principal ¿Sí o no? Y un arma secundaria Pero aquí está ¿No? Sí, hoy estuvimos con Mr. Guara Ya nos acordábamos Ahí nos dio una distrito Yo de combate urbano Muy poco En CQB Sí, CQB creo que es ¿No? Pero Pero Ay, pucha Pero sí Sí, se acuerda uno Se acuerda uno Y aplica Porque uno ve esa instrucción acá Uno la ve Pero estuvo bueno Estuvo interesante ¿Qué pasó? Vamos a ver Vamos a expulsar Y lo vamos a volver a agregar Listo Pero igualmente aquí Hay mucho militar Que juega eso también Mucho militar retirado Que le gusta A huevonada ¿Qué pasó? No llegó No llegó No le llegó la invitación Uy, ¿cómo así? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El envío otra vez ¿Dónde está? Te conecté Acá furos y la Bueno, mejor Mejor Porque usted no va No va a tener ningún Paskin Que se cree Que se la sepa Toda hace como mister Posee No, mentiras Pero mejor Es mejor Sí Yo Inclusive Estoy pretendiendo Queriendo Como armar mi equipo Y si va a armar mi equipo Puros civiles No va a meter militares ¿Qué pasó? Figueroa ¿Qué pasó? ¿El apagó de ti esto? ¿Qué hermano? Ah, man La mentira Es que pago Figueroa Figueroa Estamos aquí Esperándolo Dijo Yo creo que fue Figueroa Fue Y como pasa el tiempo Volando Voy a ver 45 minutos De directo Hermano No, para Te toca Que cambie De operador Listo Ya Otro Yo uso puro ETD Compré un Movistar Instale un Movistar Y dice De puta Lo dejé de pagar Por lo malo Ahí estoy debiendo Como 140 Lucas Carrato Me dice Que lo paga Que les pague No les va a pagar Por mal servicio Por mal servicio No les va a pagar Ah, pero está bueno Si me quiero meter Un poquito En ese tema Poco a poco Me quiero meter En el tema Del Airsoft No sé Claro Es más malo Que pegarle A la mamá En Semana Santa Sí, claro Eso es para uno divertirse Y toda la vuelta Sí Chimba Eso lo Como para hacer El entrenamiento físico Y toda la vuelta Por eso Me está llamando Como la atención Para no estar ahí Como todo el tiempo Y lógicamente Para no perder Los conocimientos Porque de todas formas Allá se aplica mucho Ese conocimiento Que uno Adquirió Pero eso ¿Cómo se paga? ¿Qué? ¿Qué más se paga? ¿El ETV? No, pues Yo tengo fibra óptica acá Es que en ese sector Sí hay Creo que En algunos sectores De Bogotá Y es bueno Me pareció bueno Lo tengo hace como Tres años ya Ah, ¿cómo se paga? Aquí en Bogotá Se paga 50 lucas Las dos horas De juego Y le dan 450 Pepitas 250 pepitas Le dan Y son dos horas De juego Bacano Y si usted quiere Comprar más Pues compra más Pepas Ahorita que pague La Que pague La suscripción De acá Jugamos 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 Otros Juegitos Bien Bacanos Porque es que No tengo Si no lo has cargado He jugado Un rato Pero no lo tengo No pague La suscripción La tengo Cancelada Solo A usted le gusta más el rol de tirador selecta Bueno Bacano A usted más el combate De la acción Hoy les enseña Por decirlo Hoy les enseñamos A despejar una habitación A unos civiles Que estaban jugando Hay una partida Y por divertirse Entonces con Mr. Warren Les enseñamos Cómo se despeja Una habitación Un cuarto Si o no Todo bacano Uy se me fue ya ¿Qué ha hecho? UAB de respuesta Enemigo arriba UAB hostil En este sector Ataque de mortero Hostil En el área Cerro Se venqué Colega Necesito munición De medio calibre Que esa bandija Otra esa bandija Otra esa bandija Ahí Me azaró Me azaró Miguel Me mataron Miguel A mí me gusta Acción directa Yo bueno No sé Siempre Yo fui Cuando estuve en fuerza especial Le fui a acción directa De la acción directa Es la que va al combate ¿Se me entiende? Ay Los mataron No puede ser Vamos por ellos Vamos por ellos Ay Los mataron A todos Miguel 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 Me mataron Esta rata Me mató No claro La intención Es uno Compartir con Los cimientos Al fin y al cabo Eso Uno se va a morir Para que No se va a morir ¿Sí o no? Uno tiene que enseñar A la gente En mi caso Como yo siempre En mi caso Como yo He sido Profesor militar Pues tengo Esa facilidad De enseñar A la gente Esperemos A ver Cómo nos va De pronto Nunca sabe Nos vaya UAB hostil Arriba Uy ese perro ¿Qué hombre? Las balas Traspasan Las balas Traspasan Las balas Traspasan La pared ¿Sí vieron? ¿Sí vieron? Que ni siquiera Me estaba viendo Y me estaba disparando El perro No marica Eso es puro hack Eso es puro hack Yo no le comas Cuento Aquí todos son Son mancos Yo cuento De que un buen Es pura mierda Ahí Detrás suyo Detrás suyo Detrás suyo Puta Perro 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 Ay 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 A matar Raca Chazo Si toca Toca meterle Hay un Yo creo que es un chileno El que tiene como Un millón doscientos De sus Suscriptores Uy ¿Qué pasó? Comandos Nos tragaron Acá está Con los reas Pues Tragaron No Posición tres De que es tristeza Bueno Volver a jugar Y crear comunidad Que es lo más importante Cabo Crear comunidad Las gatas de comer A los gatos Al revés Las gatas de comer A los gatos Dice yo O va Más bien Los culiados Y me gusta Los mancos Que somos Y crear comunidad Bacano No ir a otros países A jugar Vamos a ver Cómo nos va Esperemos Pero primero Me toca Comprarme La equipación El armamento De pronto Ahorita Para este sueldo Me compro El chaleco Empezando Así me compro Un chalequito Bien elegante Y después Para lo otro Me compro Así me voy Comprando A la marca Ahora Así Poco a poco Poco a poco Vamos Comprando Las cositas Claro Y creando Marca No Creando Marca Una de Crear Marca Mi intención Es crear Marca La Mi intención Es transformarme Y volverme Más comercial No quedarme Solo En las reacciones Del canal Sino que Hacer cosas Que Que pueda uno Ganar platica Porque uno Lo que busca Es ganar plata Realmente En esta vida Hostiles entrando Al área Vigila Que baja Tan perfecta Así la pillaron Perfecta Perfecta Esa baja Soldado Soldado Enemigo Acercándose Por donde Viene Por donde Viene Viene por Mí Viene por Mí Viene por Mí Viene por Mí Enemigo Entrando En el Área No Es hora De Enfrentarse Al Enemigo Bueno Vamos a ver Esa Vamos a ver Esa Si se puede Ganar Si se puede Ganar Si se pueden Ganar Muchachos Vamos Quiero Quiero Comprar Un chaleco Como el que Tiene Nietzsche Moreno Acá Veanlo Así Quiero Comprar Un chalequito Bien Vacancito En vez De Chaleco Uso El Correaje Clásico Alice Con Un Portacargador De 3 Max Como El Del Nietzsche Si Tiramos Tiramos A la Guerra La Guerra Vigilen El Cielo Ahí Pudo Nordea Ahí va Puta Quédate Conmigo Cuidado Disparar Gracias ¿Por qué Huye De Puta ¿Por qué Corre? Objetivos De La Recompensa Identificado Tienes Permiso Para Auxilio Perro Me Mató Malparido Hombre Como Como Nalo Que Me Mató Pero Bueno No Se Va Matar No Se Va Matar Voy 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 Apoyo Ah Chaleco Guerrillero Se Escucha Con La Raco Me Mató Chimba Chaleco Guerrillo No Lo Hemos Usado Usted Hermano Ya Me De Cuento Que Perro Como Me Mató Marica No Se Va Matar No Se Va Matar Matar No Se Gran Baja Menor Tiempo De Redespliegue Placa Asegurada Te ganaste Tu Regreso Tienes Unos Refuerzos En Camino Necesito Munición De Medio Calibre Que Puta Perro Movimiento Enemigo Ni Que Plomisa Tan Brabo Ahí Vamos 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 Uy Pero Qué No Vamos Vamos Para la Guerra Vamos Para la Guerra Vamos Para la Guerra Si, esos chalequitos son cómodos porque no queda usted cómodo también Pero en cambio a mi me gusta el chaleco que me quede forrado Porque como uno acostumbraba a andar con el chaleco así Vamos con estos locos, ¿verdad? Vamos con estos locos, ¿verdad? Enemigo entrando en el área Claro, es pepa y los putas pegan duro, hermano Se acabó el tiempo, contrato fallido Metieron como dos pepajes en una pierna porque tenía un pantalón sencillito y duele No es que como la de paintball no, pero sí siempre duele Uy, buenísima ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Nos mató otro Nos mató otro sapo que llegó ahí y apareció Nos dañó la batalla de mancos Andido ese Sí, sí, eso es duro en el momento, pero sí, eso es verdad Al momentico ya no le duele a uno un culo Pero es bueno, es bueno, eso es bacancito UAB, oh, tío, activo ¡Ay! ¡Ay! Soldado enemigo acercándose ¡Ay, este de puta me ganó, hombre, hermano! ¡Ataque aéreo aliado en la zona! ¡Cerro! Me la ha matado esos dos ahí, pero no me despuide No sé, sé cómo es que estos manes están por ahí, por otro lado No apoyan, no hacen nada ¡Cadre verga eso! Vamos por ahí, vamos con ellos a ver porque no hay otra Tu compañero se redespliega, bien hecho Casa acercándose Contrato de casa aquí Grupo objetivo de la recompensa marcado ¡Básalos a todos! Todos los objetivos de la recompensa fueron eliminados Viene, tu equipo está en la zona segura UAB hostil en este sector Por aquí ¡En movimiento! ¡Cobertura desplegada! ¡No placas! ¡No placas! El enemigo nos dejó fuera de su red Servimos la oportunidad Vamos concentrados, estamos concentrados ¡Qué pasó ahí muñeco! ¿Qué pasó ahí muñeco? ¿Qué pasó ahí muñeco? ¿Y qué pasó ahí pues? ¿Qué fue ese rienda usted? ¡Vámonos más bien de acá! ¡Ahí otra vez me hierro! Hay un perro de tiempo con los reas Hay un man allá Hay un man allá Hay un man allá O sea, hay un loco allá Hay un perro de tiempo con los reas ¡Moriendo mina! Hostiles entrando al área Vigilen el CED Cuidado Resurgimiento está por acabarse Hay un perro allá Hay un perro allá Había un perro allá Estás perdiendo terreno Hay posibles Olviden lo que dije Cuidado El área es peligrosa A la zona segura ahora A la zona segura Vamos, vamos, vamos ¿Por qué? Cuidado Cuidado Hay un posible enemigo aquí Enemigo entrando en el área No hagas que te quica esa arma Enemigo aquí Un enemigo No hagas que te quica esa arma ¡Vamos! ¡Me pongo ya a curar! ¡Dimidante, Luzmana! ¡Ahí me he peleado! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Estoy bajo fuego! ¡Lo mató a todos! ¡Marica! ¡Pero ni me apuntó ese gran hijo de puta! ¡Y me mató! ¡Y me apuntó, güey! ¡Qué tristeza, ¿no? ¡Halo bien! ¡Vamos! 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 ¡Que sí puede! ¡Vamos! ¡Que sí puede! ¡Que sí puede ganar! ¡Sí que es loco! ¡Sí que es loco! ¡Ponga de placas! ¡Ponga de placas! ¡Figueroa! ¡Ponga de placas! ¡Que es de placas! ¡Ahí viene el gas! ¡Uy! ¡Detrás, detrás, detrás! ¡Oh, no! ¡Listo! ¡Me revivieron! ¡Voy a matarlos a todos! ¡A todos los voy a matar! ¡Voy a destruir! ¡Ponga de placas! ¡Ponga de placas! ¡Ponga de placas! ¡Ponga de placas! ¡No tengo plata! ¡Oh, puta! aquí están todos perro nos cogió algo los rey nos cogió escopetazos ahí nos mató regenerado no marita que bandido que bandido volvió una reviera excelente por poco vamos vamos no 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 informe por patrón no mate 5 a pero hice más puntos que todos ya maté a 5 a la mentira y ser menos puntos que todos bueno voy mortal figueroa figueroa estuvo está en racha 6 si o no nosotros mataron en una partida ya eso es mejor dicho un logro ni licu de puta mataron en una partida aprovecha para practicar nos desplegaremos pronto matar 6 ese ya es otro nivel ese es un nivel ultra instinto ese es el ultra instinto de nosotros es el ultra instinto de nosotros no le pego a nada bien, 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 excelente, excelente vamos por el, vamos por el hostiles entrando al área vigilen el cielo se acabó la práctica empieza el combate de verdad si ya si uno es ganancia ya lo demás es avaricia eso es verdad con uno estamos bien matamos uno y eso es lo mejor que podemos hacer pues para que no se vayan ustedes aburridos yo siempre me propongo matar uno a cachazos después de que mate uno a cachazos ya estoy feliz sobrevive y tu equipo podrá redesplegarse consigue bajas para revivirlos más rápido muy bien soldado mata un punto de descenso para tu pelotón listo ahí nos pasamos nos pasamos pescamos para el combate, para el combate, para la guerra uy marica cayó gente común uy no se ama marica esa mano gente que cayó me mataron puta perro bueno ya hicimos la de la noche ya la hicimos a cachazos está todo bien qué mano gente no qué mano gente tan hijo de puta cayó ahí man pero yo voy para ahí yo voy para allá yo voy para allá para que me maten otra vez atención hay operadores enemigos rastreando tu ubicación tienes unos refuerzos en camino me repete cúbranse tanca puta están todos ahí perros perros malparidos mamurái qué hace comando me disparan me disparan me disparan me disparan me disparan ah pero es que estos van a estampar están en otro lado nos van a dejar a matar pero vamos a ayudarles vamos a ayudarles porque lo van a alcanzar a don vergazo lo van a cazar entrando al área vigilen el cielo movimientos cancet la un operador se niega UAB hostil arriba ay que perro hombre porque están agresivos muchachos UAB hostil en este sector tienes unos refuerzos en camino también lo pelaron ay no 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 a mi no me gusta estar a la defensiva hermano a mi no me gusta estar a la defensiva de marca samurái parcero que se va a unir o que se va a unir cántemelas cántemelas dígamelo todo tu compañero volvió a la matar buen trabajo fue este velotodo uy figueroa los mataron a todos yo creería que mejor nos vamos de ahí mástalo ingresos si la estimó puta pero bajo fuego necesito un médico listo arítalo uno eiffelew y que lo mataron buenísima buenísima vamos por ellos vamos por ellos estamos todos ahí estamos todos reunidos las bajas de venganza regresan a tus compañeros a cachalco a cachal limpio con orneas perra angunda no puede matar a cachalco web pero bien pero bien eso está ahí espero que lo mejor dicho agizoso esa partida de aquí aquí arriba la gente está agresivísima para que llegue por la espalda llegue por la espalda muñeco un compañero volvió a la batalla buen trabajo ahí está el hijo de puta ay este perro de aquí me mato ay ay auxilio 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 por ellos por ellos enemigo entrando en el área acá está el hijo de puta ay pero quien fue ese me lo dieron por la espalda ahora me van a jugar a estas hijueputas me lo dieron por la espalda ahora no sabe quien fue sería el mandido y el hijo de puta que me vio por la espalda atención hay compañeros fuera de la zona segura muy buenísima eso fue una baja espectacular necesito munición para lanzador solo quedan 25 siguen así el enemigo reaseguró su red fallamos esto estoy en detalle ay gonorreas bien 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 perro lo mandé a jubilarse temprano uy eso está buena eso está buena solo me he matado a 3 no puede ser con tantos que me he tumbado y solo me he matado a 3 que tristeza es que solo a 3 no 2 ah bueno este me ha matado a 2 quien es de Figueroa no Figueroa está hecho ya se mató ya hizo la de la noche el resurgimiento terminará que valga la pena bueno vamos vamos para arriba vamos para arriba vamos para arriba ya está acercándose lo botamos lo botamos vamos por eso necesito balos de pequeño calibre avanza hasta la zona segura mira de racimo desplegada necesito munición de medio calibre necesito munición de calibre medio y donde 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 se desastigó el resurgimiento aquí se acaba todo no 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 bueno 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 listo ya lo unimos a muralla ya lo unimos ya lo unimos hasta que kenete 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 no no revivió no apareció por acá ¿dónde está? ¿dónde está? añadir amigo ¿dónde está? a ver ¿dónde estás? ¿dónde estás? samurái pai pai ¿dónde estás? samurái no te veo no estás güey se fue samurái se aburrió esperarnos ¿qué? samurái se aburrió esperarnos y se fue hasta y de puta está manco mejor mejor a no este mal no es ¿dónde está? que no lo veo güey el yaya guerra está lindo no lo veo conectado o pizzer samurái listo todo el mejor listo ahí le enviamos ahí le enviamos ahí le enviamos ahí le enviamos listo listo muñeco skin de skin de culito skin de culito o nos ponemos todo ese skin ¿cuál skin usamos? a ver propongan propongan skin de hombre o skin de mujer pero todas iguales todas las skin iguales ¿cuál nos ponemos? el nicho que está regalado está gratis pero ya le digo ¿cuál? ya le digo ¿cuál? vamos a exponernos todas esta ¡ay puta mierda! ¿listo? yo tengo dos tengo esta no, esta esta que es más sensual ¿de hombre? listo entonces de hombre entonces va a ponernos una bien agresiva esta esta la de la costarricense te lo agradezco pero pero esa no está ¿a qué hice? esta desde bien lejos pero esta vamos a todas esas ficamos todas así estas son son los mejores de hombre me escucha la agilidad esto vamos a arrancar vamos a buscar para este amigo mire yo me lo que es el bigote tenemos la nariz tenemos las cejas lo único que no tenemos es el pelo pero pero ahí está bueno 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 ¿qué pasó? ¿por qué se demora tanto? un poco más si se parece Pablo Escobar si lo hubieran tirado más blanquito hubieran tirado más blanco de tristeza ¿no? que una skin de Pablo Escobar en un juego esto hermano a mí me haría tristeza a lo bien que sí a lo bien que sí que me haría tristeza en el alma mejor dicho me cambio de nacionalidad colombiano me vuelvo no sé prefiero ser venezolano hermano a lo bien bueno tampoco llegamos al extremo pero lo más que yo tengo es de una venezolana sí 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 lástima que no haya no haya una skin bien chimba un operador bien bacano se acuerdan que han inventado uno han inventado un operador en el en el Black Ops 3 que era es que un man que fue de la fudera y que tenía un perro y era mierda tabuleta mierda pa qué hombre mierda y tabuleta así soldado enemigo acercándose puta me mató pero me maté 3 fin de los preparativos llegó la hora del despliegue en Warzone listo nos fuimos mística mística tanigua ah pero la cagó Goku Goku la cagó no falta la loca que la caga ah pero es maricana de grupo verdad me volvié perdón pero vamos para el combate allí vamos a hacer no es matar allí hombre listo nos fuimos soldado enemigo acercándose ay me hizo la fatality me hizo la fatality que perra me hizo la fatality no eso si me ofende a mi no 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 eso no lo puedo no lo puedo perdonar yo nunca en la vida tu compañero volvió a la batalla buen trabajo tienes unos refuerzos en camino puta perra más parida elimea su francotirador esta de la vida aquí avanza y realiza de la patada y que pasó muñeco pero que estamos más fuertes la próxima vez que pasó muñeco pero que estamos haciendo como no fuera la madre no no ay este mi héroe no como así bueno de la partida no de la partida no porque no puedo crear la partida pero si de unas explicaciones que hicimos ahí ya después cuando tengo una cámara una GoPro bien chimba hacemos algo bien hacemos grabamos partidas y entre 15 voy a invitar un suscriptor el que esté en Bogotá me las canta y vamos no muñeco nos mataron muy rápido muy rápido muy muy rápido eso se pega no por eso entre 15 ya yo les aviso va a llevar 50 lucas lógicamente no no es gratis pero pues disfrutamos hacemos algo bien chimba uy me dejó ofendido con esa pero menos mal que la mate pero me dejó me dejó ofendido con esa fatality que me hizo ahí uff bueno esa fatality me ofende cuando me hacen fatality no bueno listo samurái mira samurái que cara de culo mira con el que está sentado mira como si tuviera trabado como si tuviera en otro mundo si lo pilló listo ahora si vamos a ver y lo mata la mate a cachazos que fue lo más desagradable uff uff hay hambre revisa tu equipamiento y armas nos iremos pronto le va a hacer la fatality esta esta le va a hacer la fatality ay perro se me devolvió se me devolvió mano pero voy por ella voy por él o por ella por el que sea vio 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 fin del calentamiento listos para el despliegue vio 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 vamos pues vio 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 va a faltar la paja pero bueno Pepe Dumont Pepe Dumont listo ahí te lo unimos a Pepe Dumont ahí te lo unimos listo ya está vamos para allá hacernos matar para revivirlos más rápido marca un punto de defensa para tu pelotón tú los guiarás listo nos fuimos nos fuimos es que aquí hay mucha gente pero cantidad de alarmantes enemigo entrando en el área puta 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 me ganó hermano hermano por aquí este bandido me ganó de mano parche un pelotón enemigo te está cazando vamos vamos su compañero volvió a la batalla buen trabajo ok nos botan ok nos botan marcando enemigo ay madre quieto quieto medio mío medio mío me van a ganar y yo loco me llaman tu compañero se redespliega bien hecho solicito misión de ataque objetivo marcado a un ataque de mortero ataque de mortero aliado en camino uy marica nos botaron el amigo aquí botaron ataque de mortero huevo todo terreno eliminado impacto sin éxito sin éxito dame algo de munición de gran calibre dame algo de munición de gran calibre uy quieto que me está salvando que me está salvando tu equipo llegó a la zona segura UAV enemigo activo blanca asegurada ve a trabajar UAV aliado en posición no maneja que tengo munición no no ahora me tengo que comprar mis armas hostiles entrando al área vigilen el cielo atención el área es peligrosa hay movimiento hice mi arma hice mi arma huevón listo quebrantamos la red enemiga localicemos sus puestos de enlace y descarguemos su información antes de que nos dejen fuera se fueron UAV de respuesta enemigo arriba ataque aéreo aliado en la zona bien 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 me hice uno me hice uno no amor no amor necesito que vuelvas a la lucha semtex en camino no eso es mentira 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 este ya está afuera hay movil enemigo abatido no tenemos más peleas por delante mierda uy que mentirero eso es mentira a lo bien que si compañero volvió a la batalla buen trabajo uno abatido UAV enemigo arriba UAB de respuesta enemigo lanzado deberías dirigirse a la zona segura el pelotón enemigo te está rastreando evade y sobrevive enemigo entrando en el área cuidado anti disparado el enemigo se perdió la pista estás a salvo UAB de respuesta hostil activo el enemigo reaseguró su red fallamos esto que madre que estamos acá mal mal posicionados estamos mal posicionados estamos mal posicionados estamos mal posicionados acá Venga para acá Venga para acá Figueroa hay movimientos vámonos hay movimientos alerta resurgimiento está por terminado tu compañero se redespliega bien hecho os siguen entrando al área vigilen el cielo nada oye que solo me he matado a tres no jodas oh arriba oh que le llegan de arriba hay movimientos hay movimientos hay movimientos mira donde disparan me disparan me disparan oh 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 lanzando una granada de humo ah, que muchachos ah, pero estuvo buena, estuvo buena estuvo buena, estuvo buena las cajas de suministros están llenas supiero equiparse ahora volver a ahogar, dele volver a ahogar vamos a hablar con un grupo estuvo buena, estuvo buena estuvo buena, estuvo buena, si o no me subieron nivel 10, nivel 12 esa vaina nivel 13, falta uno que pasó, samurai se aburrió no, samurai, como así no le gustó como jugamos o que ¿cuánto me maté? maté a cuatro no puta madre, cuatro nomás no jodas, tristes vamos a morar y se fue fue la conexión, bueno ya lo esperamos conecte, conecte conecte y lo esperamos pero bueno, la última creo que la última aunque mañana madrugue voy a trabajar en el Trabajation hágale, todo bien mientras tanto quedamos pues estuvo buena, estuvo buena solo cuatro, yo no sé por qué tan poquito bueno, yo sé que soy mayor pero yo veo que yo mato gente yo veo que mato gente pero no, no me cuentan las bajas pero bien, pero bien esperemos que este muchacho se desee menos una y para jugar la última para jugar la última la última esto, señores por aquí amor ahí, lo veo acá lo veo acá lo veo ahí vamos a ponernos todas esas skins vamos a ponernos todas esas skins la skin del loco este ¿listo? vamos a poner la skin esa operadores la del York la del Connie es la batalla a mí esa vamos a ponernos esa pongamos esa pongamos una esa que es como más agresiva listo Vigorona la tiene ya me di cuenta eso la regalan pana la mentira esa no la regala toca 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 sacarla yo no me acuerdo que lo que toca es que hacer no, entonces no la Figueroa no la tiene no, antes no listo, entonces otra 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 que sí tenga cuál dejemos la del bigotico otra vez eso es lo que me gusta dejemos la de Gus dejemos la de Gus la Muray dejemos la de Gus Figueroa va a tener que pegarle más duro para que la gane dejemos la de Gus listo perfecto a la del chino la del chino sí, esa, esa, esa esa, esa, esa que se la regalan reúnete con tus antepasados que se la regalan ah, quien sea que se la regalan listo la decimos ah, pero ahora que no, la decimos la decimos esa, la decimos la decimos ahora y la decimos listo perfecto perfecto nos vemos decimos que eso ahora sí estamos todos agresivos agresivísimos ese va a ser mi indumentaria cuando comience a jugar Ayrson sigue listo no, no pero no lo recomiendo no, lo recomiendo pues para jugar la campaña para esa gracia juega uno así en el Warzone gratis la campaña no es que sea la última maravilla no eso es más o menos más homenajes pues a comparación de las campañas con las que yo jugué hace muchos años es de una una perretería esa de hoy para parecer un sil no me gusta más bien algo diferente pero lo mismo pero más modos de whatsapp pero si uno no nos juega yo por decir yo no tengo a full pero yo no lo juego yo lo único de juego es esta de sufrimiento yo porque puedo matar gente y me reviven ni el baterro ya lo juego lo malo que soy lo malo que soy listo nos vemos quiero hacerle quiero hacerle la fatality a uno a sealed todo y es y y bueno fin del entrenamiento veamos lo que aprendieron soldado enemigo acercándose listo no, el DMZ jugó un tiempo pero no, ya no me gusta a todos los tres, nos toca a los tres nomás ah, no hay un, yo nadie listo todos los tres las tres chicas listo ya saben cuando vamos, ¿no? ya saben cuando vamos para allá, para el combate, para la guerra vamos para allá marica, ya cayó uno allá ya cayó uno allá matelo matelo, matelo, matelo oh, oh, que estoy marcado, que estoy marcado oh no, no, matelo, matelo ya tengo una, ya tengo una ya tengo una, ya tengo una vamos para allá tengo una baja, yo tengo una baja tengo una baja, tengo una baja tengo una baja hostiles entrando al área vigilen el cielo ah, chiquita, comando con la barra del объ a chiquita, comando con la baja yo que lo manía se muerda sotto con la malvita mi angustia ¡Noooo! Perdimos esa última, pero volveremos más fuertes la próxima vez. Ah, bueno. No importa, me quedamos de dos, me quedamos de última. ¡Ahogar! ¡Volver a ahogar! ¡Volver a ahogar! Ahora sí la última, porque es que está todo muy cool. Es todo muy coquirruqui esa vaina. Todo muy coquirruqui esa vaina, hombre. Vamos a meterle otra vez, a ver si... ¡Vamos a jugar a la última! Dos horas de directo. ¡Mucho tiempo, güey! ¿Sí o no? ¿Entramos por abajo? Bueno, entramos por abajo. En esta edad vamos a entrar por abajo, a ver. Ah, pues que es más buena, porque ahí se mató una pistola y acá, chasos. Silencio incómodo ahí, ¿no? Se demora esa hueona. Se demora y se demora. Oigan, necesito tres seguidores para los 130. Ya casi vamos a los 130. Ya casi vamos a los 130. Sí, ahí no... Y no puede sacar la clase. Creo que la hay, ¿no? No puede comprar. Sí. Sí. ¡Ay, qué estrés, hermano! Listo. No, parche, que demora Soldado enemigo acercándose Esperando despliegue Aprovecha el tiempo para entrar en calor Ahí dice la fatality Buenísima Ahí dice la fatality Vamos a hacerle la fatality Otro por acá Ya alcanzamos, ya alcanzamos Por acá, por acá, por acá Hostiles entrando al área Vigilen el cierre Se acabó la práctica Empieza el combate de verdad Alcanzamos Listo, nos tiramos por la parte de abajo Entonces pues Reunimos todo el material para subir Entonces Y comenzar a pelarlo a todos ¿Dónde eres? ¿Acá? Acá, acá Listo, nos fuimos, nos fuimos Sigo entrando en el área Por abajo Ay, la puta Ay, ¿por dónde me fui? ¿Por dónde me fui? No, aquí no hay ni mierda Ay, ¿qué pasó ahí? Ay, marica No, me hubiera ido para arriba Más bien No, es que No sé cómo me mató El perro cómo me mató El perro cómo me mató El perro cómo me mató Hostiles entrando al área Vigilen el cielo UAV de respuesta enemigo Lanzado Tu compañero se redespliega Bien hecho No, no leí 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 Pero está uno para allá UAB enemigo arriba El gas está avanzando No, esto aquí no hay un culo Esto aquí no hay es nada Qué tristeza Enemigo entrando en el área Venga, venga, para arriba Para arriba A la zona segura ahora Estamos bien, estamos bien ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Ahí sale la puta ¡A la matar! ¡A la matar! ¡Ha caído un enemigo! Buen trabajo Hay un ataque aéreo Aéreo Objetivo marcado Loco 3-1 está en posición Ataque en camino Impacto, sin éxito Soldado enemigo acercándose Uy, lo amantaron ¡A la mataram! ¡A la mataram! ¡A la mataram! UAB de respeto enemigo ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no! Marcamos tu placa Avanza y reasegúrala Quebrantamos la red enemiga Localicemos sus puestos de enlace Y descarguemos su información Antes de que nos dejen fuera Pero maté uno aunque sea Porque no había matado a ninguno No había matado a ninguno, güey Bueno, vamos, para allá, vamos, para allá, pues ¿Estamos en zona ahí? Sí, estamos en zona Uy, sí, estamos en zona Como que va a cerrar, va a cerrar, va a cerrar dónde Vamos para allá Venía que caer entre el agua, hombre Vamos a ir a cerrar, va 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 a cerrar no, no alcanzo estás perdiendo terreno plata, plata, regálame plata ahí no, ya me la gasté tu equipo está en la zona segura no, ya me la gasté, ya vamos ya me la gasté una máscara no, ya me la gasté UAV de respuesta hostil activo no, ya me la gasté para acá, venga, para acá ya que hay uno enemigo en el área el enemigo nos dejó fuera de su red perdimos la oportunidad viene nuestro ataque de monero UAV hostil en el área UAV hostil en el área la gasté una granada de fragmentación va a dar soléctrico ay, hueputa me dieron, me dieron por detrás, por detrás, por detrás por detrás, por detrás, mío detrás, por detrás, muchachos por detrás calma ¡A uno a su hora! ¡Me vieron! ¡Necesito escurarme! Acá, acá, acá ¡Por aquí! ¡Ya, ya! ¡Estás bien! ¡Detengo! ¡Venga, venga, venga! ¡Detengo! ¡Aguanta! ¿Qué? ¡Futa perro! ¡Futame, que es de inmunición! Soldado enemigo acercándose ¡Arte-remaj... ¡Ja! UAB de respuesta enemigo lanzado ¡AORROTACAN LOS ENEMIGOS! Otro franco, otro franco, otro franco ребята, resurgimiento ya no está activo Esto termina aquí ¡Puta! ¡Vamos a la puta de esa colabia! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¡No! ¡Me escuchas! ¡Eh! ¡Erro! ¡Ah, sin placas, güey! ¡Chachos! Bueno, muy buenas, muy buenas partiditas Uy, todas eran buenas, ¿tú eran buenas? ¿Sí o no? Todas eran buenas partiditas, muchachos, ¿sí o no? Agradecerle por la sintonía, señores Gracias por acompañarnos, a la gente que está conectada Y la estamos viendo otro día comandos en otras partiditas bien, bien elegantes Bueno, pues vamos a escuchar